Entre el 15 y el 19 de enero, las instalaciones portuarias de Arica se transformaron en un aula in situ del programa de becas Puerto Arica 2018. Participaron 20 alumnos de universidades de Perú y Bolivia los que fueron seleccionados luego de un riguroso y exigente proceso. Esa experiencia para mí ha sido totalmente increíble porque desde el minuto uno cuando me dijeron realizar una carta motivación yo puse cruzar fronteras porque es lo que se me viene a la mente porque estamos en Chile, en el puerto de Arica y es gente de Bolivia, es gente de Perú que no creía que iba a ser algo tan mágico una semana inolvidable, lo mejor que me han pasado en mi corta vida y ser una de las seleccionadas entre tantos postulantes es inimaginable. Yo misma le decía que posibilidad hay de ser seleccionada entre tantos postulantes y un día me di la sorpresa de que era yo. Una experiencia única porque he conocido un gran equipo, un gran grupo de personas, también una gran terminal donde hemos podido aprender haciendo las cosas, viendo las cosas realmente, porque una cosa es la teoría pero también otra cosa es vivirlo y ha sido una oportunidad única una semana realmente que no voy a olvidar. Y que me da la oportunidad de que pueda enviar a los chicos postulantes de la universidad que ahora tenemos más de dos mil y ahora han sido cuatro elegidos, yo les digo a los cuatro en su vida de más de dos mil tienen el privilegio de haber vivido esta semana. Hubo una postulación entiendo de 200 a 300 personas y solamente calificaron 20, por lo tanto estos muchachos ya tienen una batalla ganada en la vida, son muy jóvenes, tienen harto futuro y esto yo creo que es revitalizante y es estimulante para ellos. Los estudiantes peruanos y bolivianos fueron capacitados en terreno por profesionales de la empresa portuaria Arica y terminal Puerto Arica, lo que les permitió cotejar la teoría adquirida en sus universidades con la práctica realizada en el medio real de trabajo. La experiencia ha sido maravillosa, muy diferente de lo teórico de lo práctico, subir a un bouquet súper diferente, la desconsolidación, la parte de la exportación e importación ha sido realmente algo que se ve muy pocas veces y gracias, muchas gracias por la oportunidad. La diferencia entre llevar teoría, que básicamente es lo que nosotros hacemos en nuestras carreras y venir acá a aprender todo lo que es práctico es realmente increíble, saber cómo se maneja todo, ver todo desde adentro y ver cómo son los movimientos, conocer nosotros que vamos a ser futuros empresarios. Solo me queda agradecer mil millones de gracias por esta oportunidad que se nos ha brindado y realmente recomiendo a todos los estudiantes vivir esta experiencia tan linda. Mi familia tiene una importadora, una pequeña importadora que está empezando a surgir y bueno, no conocíamos muy bien cómo era el tema de Arica, pero realmente esta experiencia me sirvió mucho para poder sacar muchas dudas y ampliar un poco más mi posibilidad de conseguir trabajo. La oportunidad que nos ofreció la EPA y el TPA fue una oportunidad interesante, ya que yo también soy de puerto, pero no conocía las operaciones y la logística que se realizaba. He hecho prácticas anteriormente en lo que es exportaciones, pero ahora con esa nueva visión de lo que es lo que se hace en puerto con la carga que uno envía, creo que tengo la información más completa y una visión mejor de lo que es el comercio internacional. El programa de becas abordó tópicos tales como labores portuarias, tratados de libre comercio e inversiones realizadas en los últimos años en el terminal portuario. Finalmente, en un encuentro de camaradería, los participantes recibieron el preciado diploma, que les abrirá importantes oportunidades de trabajo y desarrollo y de paso los transformará en verdaderos embajadores del puerto de Arica en sus países de origen. Vamos a ser embajadores de lo que hemos aprendido y poder también plasmar estos conocimientos a través de nuestras empresas asociadas allá en Santa Cruz. Entonces, fue un placer estar en Arica, definitivamente, y muchísimas gracias. Y esperar que lleguen a sus países la buena imagen del puerto de Arica en general, la buena acogida que han tenido tanto en la ciudad como dentro de las instalaciones portuarias. Y ya lo mencionaron ellos mismos, se llevan la amabilidad y la calidez del pueblo chileno. Y ellos vuelven, retornan a sus respectivas ciudades con amplios conocimientos portuarios, que es justamente lo que buscan estas fecas o este programa de actividades que se desarrollan durante una semana. Así que contentos, contentos de haber culminado exitosamente. Ellos han manifestado su alegría, su amplitud de conocimientos que han asumido esta semana y nosotros felices de haber colaborado en un futuro mejor para ellos mismos.